Oye mi hermano Lo que te ayudaron, viven desilusionados por toda tu falsedad Oye mi consejo, aunque la fama te siga, por fin llegarás a San Viejo Y todo se acabará, y todo se acabará Oye mi hermano, yo sé que tú eres estrella Subiste la escalera y te olvidaste de la amistad Subiste la escalera y te olvidaste de la amistad Ave María, esa amistad tan chévere que nosotros teníamos Y mira como tú me estás pagando a la gente Todo tiene, en el juego de la vida, unos vienen y otros van Subfinal, se acabará el jamón, tienes que trabajar Todo tiene, oye aquellos que te apreciaron lo mucho que te han quitado Subfinal, viven desilusionados por toda tu falsedad Todo tiene, en el juego, en el juego de la vida, unos vienen y otros van Subfinal, se acabará el jamón, tú tienes que trabajar Todo tiene, subiste, subiste la escalera Subfinal, y ahora tienes que volver, volverla a bajar Todo tiene, yo se lo digo a cualquiera Subfinal, que todo tiene, que todo tiene, que todo tiene su final Subfinal, que todo tiene, que todo tiene, que todo tiene, que todo tiene Subfinal, que todo tiene, que todo tiene, que todo tiene su final Subfinal, que todo tiene su final Oye mi consejo, ay no te apures camarada Todo tiene, que al fin llegarás a viejo, y todo se acabará Subfinal, que todo tiene, oye que todo tiene su final Subfinal, yo se lo digo a cualquiera otra vez Subfinal, se está acabando el tiempo, me tengo que retirar Todo tiene, que todo tiene su final Todo tiene, que todo tiene su final Subfinal, que todo tiene su final Subfinal, que acabará el jamón, tú tienes que trabajar Todo tiene, subiste, subiste la escalera Subfinal, en un solo pie, tú tienes que bajar Subfinal, que todo tiene su final Subfinal, que todo tiene su final